buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo a la hora que tú me estás viendo bienvenidos mi hermano en Cristo mi hermano escrito a Bermuda oficial vamos a darle un shout out a los oficiadores de mi canal Salvation Crown allá abajo voy a dejar en la sección de los comentarios y en la descripción de este vídeo el website para que puedas comprar tu camisa tu suera tu hoodie tu gorra al día los stickers tú sabes para que vayas y compres la mejor ropa urbana de una compañía cristiana un saludo para mi hermanito visto y mucho respeto hoy te tengo varias noticias vamos a comenzar aquí con esta foto vamos a mostrar aquí a T-E-M-P-O Tempo y aquí él puso un TVT él dice de donde Dios me sacó quédense con la calle ustedes y sigue para adelante hermano mío espero pues que pronto puedas venir para los caminos oye te voy a ahora hablar de una noticia esto es algo serio hay que tener cuidado la gente hoy en día están haciendo trampas haciendo cosas malignas este uno de mis raperos favoritos el número uno ah no vas a hacer tu baby el número uno de Nicaraguas Lito Cairo le han robado su canal de YouTube le borraron toda su música eso no se hace vamos a mostrar aquí verdad el pulso hubo un problema al acceder a tu cuenta dice familia me hackearon mi cuenta Gmail y borraron mi canal de YouTube estamos trabajando para solucionarlo pronto si Dios lo permite pedimos sus oraciones y su apoyo y si tienen información de cómo solucionar este tipo de problemas pues que se comuniquen con él espero pues que pronto esto sea resolvido por otro lado viene bless mi hermanito bless PR ah no quién más junto a Don Besa papi el más duro haciendo los videos espérate 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 te tengo que decir algo esto es hay que ponerle alerta porque esto va a ser un featuring bien duro porque vienen con loops el hijo de Vico si y baby les le mete durísimo y a la misma vez que bless le mete durísimo viene con el mejor haciendo los videos baby que nos besa así que esto es lo que viene por otro lado redimido está anunciando que finalmente se aproxima el video de Fronten esto es una colaboración de Redimido Vico M Temperamento y la máquina de Chile Holandia este tema está demasiado de duro tiene pero mira baby un torque hay bendito alabanza a Dios aleluya demasiado de dura así como las lo que eran así que bueno mi gente desde acá desde Bogotá Colombia súper felices porque acabamos de rodar mi participación y la de Nico M en el video del tema Fronten del álbum rompiendo este tema no se podía quedar sin video como ninguno de los del álbum así que feliz ya volando había rodado su parte en Chile temperamento en Rhode Island y nos tocó a Nico y este servidor hacerlo el día de hoy súper cansados pero valió la pena mi gente así que por eso se me perdona lo de los lenticitos de sol al mismo tiempo recibimos hoy el video completo de lo que es triple siete con Gabriel Rodríguez y Madiel Lara y quiero aprovechar y quiero aprovechar y darle la noticia de que el video de los Jordan acaba de alcanzar su primer millón de visitas y es el video de todo el proyecto que más rápido ha llegado así que estén pendientes por otro lado temperamento estaba haciendo un llamado a la unidad él estuvo verdad viendo y observando lo que estaba pasando y le da un consejo a las personas y sobre todo aconseja a la juventud y a todos los seres humanos a estar unidos aquí bueno mi gente aquí temperamento Dios los bendiga un mensaje para los colegas para los fanáticos para los que me siguen estas últimas semanas yo no he estado posteando muchas cosas por lo de las tiraderas como ustedes saben había una tiradera en el mundo y en el mundo cristiano también se puede decir verdad y Dios me salvó a mí y me sacó de ese mundo la gente me conocía como un rapero que hacía tiradera y eso es lo que el enemigo siempre trata de usar para jalarme para atrás estas últimas semanas yo he estado tomando tiempo con Dios orando por ustedes orando por unidad que es lo más bonito que podemos tener como cuerpo pero uno es increíble que cuando estaba pasando todo esto de las tiraderas había gente en todas las plataformas discutiendo y todo el mundo discutiendo un espíritu de división un espíritu feo y de momento llegaron estos huracanes verdad y de momento en un segundo verdad la vida no nos recuerda que el humano se necesita nosotros necesitamos la ayuda de las otras personas no vale la pena estar peleando tener odio en el corazón porque al final del día cuando pasan cosas así uno se necesita verdad y la gente no tiene nada que ayudarse verdad es lo mismo que pasó con COVID verdad que cuando pasó COVID la gente se dieron de cuenta muy rápido verdad de que la vida puede irse así de rápido el mundo puede parar así de rápido las cosas pueden cambiar rápido y uno se da cuenta de las cosas importantes de la familia de los hijos de las amistades en decir eso si quieren coger consejos verdad les aconsejo que no se enfoquen en división en tiradera y en bochince y cosas del mundo porque no vale la pena no vale la pena verdad a veces uno se envuelve en todo eso verdad y después viene un cantazo de la vida uno dice diantre me vi como me vi dumb verdad como un bruto como alguien que no aprecia verdad le puse tanto enfoque a algo negativo y mira ahora ahora necesito la ayuda de este ahora quiero saber si mi gente está bien quiero ayudar verdad vamos a ser la gente de que siempre estamos buscando unidad y esto viene de alguien que promocionaba las tiraderas antes verdad pero soy testimonio de que cuando uno tiene a Jesús en su corazón en su vida este uno cambia para el bien este so anyway por eso es que yo estaba alejado y no fue hasta el día de hoy que compartí algo relacionado con la música que fue el anuncio de Redimido de que el video Fronting ya está hecho ya yo grabé mi parte Volandia, Nico M, Redimido y si hay algo bueno en que podemos enfocarnos enfoques en esa canción y en ese video porque les digo que de todo lo que yo he hecho en mis últimos veintipico años de música esto es lo más importante y lo más grande que ha pasado en mi carrera ¿por qué? porque es un testimonio esta canción este video es un testimonio de lo que Dios ha hecho no solamente en mi vida pero en la vida de muchos de ustedes este video va a tocar a muchas personas especialmente a los colegas porque nosotros sabemos de donde vinimos y de donde Dios nos sacó y va a ser algo bien bonito eso ya saben Fronting viene pronto y estoy ansioso de ver el video de 777 todos estos videos de este álbum me han bendecido todas las canciones todos los artistas esto es un momento bien especial para mí mi familia hemos escuchado del álbum todos los días porque es un momento que hay que apreciar y les aconsejo que si quieren enfocarse en algo bueno enfocarse en estas cosas en la música que están sacando los colegas hay muchos álbums, muchos cristianos, mucha música, muchas cosas buenas su enfocarse en eso que por ahí viene mucho más eso ya saben Fronting come in Zoom los quiero mucho, love you guys por último quiero terminar con uno de mis chanteros favoritos Guerrero de Cristo viene con el video musical mi ganancia así que tiene que estar pendiente esto he tratado de trabajar lo más rápido posible voy a estar trabajando lunes pero mañana domingo Dios mediante y lunes así que el martes si Dios me lo permite pues puedo estar tratando de grabar tengo muchas video reacciones, muchos videos que hacer estoy súper ocupado pero estoy tratando de entre medio de tirar nuevo material estoy cogiendo un break de las otras noticias para entonces el que le guste el contenido hermano cristiano pues manténgase ¿verdad? conectado con nosotros pero nada familia hasta aquí ha llegado el video de hoy macho no lloren, no lloren, tranquilo no me muchen, ¿qué pasa? tranquilo tengo que acostarme, tengo que trabajar mañana pero este el pueblo de Dios dice dale like y dice también amén y el pueblo de Dios dice comenta la sección de los comentarios y van a comentar amén porque si no son unos charros y el pueblo de Dios dice comparte el video y si no comenta pues son unos chorros charros pero como son pueblos cristianos pues están apoyando a este canal y este movimiento porque tenemos una unidad en Cristo Jesús así que nos vemos en el próximo video Peace out